Más Toca Espíritu Santo hermoso, llena, satura Yo veo profetas en este lugar Veo predicadores, evangelistas, pastores Bendecidos por ti Señor Que tú nos ves, que tú nos ves decir más y más cada día Padre Santo de gloria Yo nos veo predicando de la multitud de Padre Santo Porque los que tú estás levantando en este lugar Señor Son para que yo soy grande Para que soy de grande Señor Toca, llena el Espíritu Santo hermoso de gloria Vas, toca, llena, bendice Llega el Espíritu Santo, llena más Toca, sella cada corazón Para que no se aparten nunca de tu palabra, de tus caminos Allá afuera y aquí adentro Señor Que testifiquen, que es su testimonio Que es el Padre Santo de gloria Que se glorifiquen y te exalten a ti Por su testimonio Tienen claras puertas abiertas para todos Señor Pero claro, hay testimonios que tienen que avalarnos delante de tu presencia Porque cuando nuestro testimonio es líquido delante de tu presencia La respuesta de Dios empieza a llenarnos rápida Todo empieza a enderezarte Cuando empezamos a oír tu palabra Y a ponerla por obra Señor Todo empieza a tomar forma Como en el principio de la canción Así que tu Espíritu se movía sobre la parte de las aguas Así tu Espíritu se está moviendo en este lugar En una forma especial, sobrenatural Bendiciones especiales para tu iglesia Señor Gracias por la participación del Espíritu Santo Amarnos el mundo en tu gloria Llédama, toca, toca Llévate toda bendición, toda necesidad Antonio de la gracia Para que la respuesta Venga el camino Señor De una forma especial Para que buscamente un pueblo te ataladas Te glorifica y te exaltas Para que tu bendición llegue Padre Santo neck contrullado delante de ti Padre Santo ¡Vitoria de Cristo! ¡Veciste! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, señor. Gracias. Es una verdadera grande y poderosa.